¿Tú cuenta que alguna cosa te haces? Perdón, estoy en serio, estoy en serio sola por mí. Como también escribí una cosa, como escribí una canción para mi madre, pues mi padre me pidió otra. No, me quitó un piso que tenía en herencia, pero no. Esta canción, ¿cuántos puede ser aquí? Ah, ese señor es padre. Sí, ¿no? Es que tienes cara de padre. Y tu cara de madre. O sea, supongo que... Vale. Es que... Hay más padres por ahí, ¿no? Qué poco más me gusta. Pues nada, esta canción va para mi padre y ya. Ah, para todos los padres. Pero si tú tienes cara de 25 años. ¿Eres padre ya? Espero. Yo imagino que voy tanto. Yo tengo tranquilidades y, ¿no? Que Dios sema, ¿eh? Nada, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!